Un trabajador del mercado Mega Abastos que aparentemente intentaba cruzar la carretera perdió la vida de forma inmediata debido a las severas lesiones que sufrió al ser arrollado por un automóvil que se dio a la fuga. El trágico accidente se registró durante los últimos minutos del pasado viernes en la carretera Zamora-La Barca, justo a la altura del Mega Abastos de la comunidad de La Rinconada en esta demarcación de Zamora. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Tránsito Estatal fueron los encargados de acordonar el perímetro, mientras que los paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada confirmaron el fallecimiento del masculino. Más tarde, en el sitio se presentaron familiares de la víctima, quienes lo identificaron con el nombre de Leonel F., de 34 años de edad, el cual tenía su domicilio en el fraccionamiento Nueva Grecia de esta urbe. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las respectivas actuaciones para después trasladar el cuerpo a la morgue local para los estudios de rigor, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.